¡Ey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí es el nuevo video más para el canal de esta ocasión nos encontramos con la video-reacción de la capítulo número 13 de Chinguekinekeji ¡Vamos allá! Rápido, a lo que vamos, loco Que el tiempo corre, ¿sabes? Tenemos hasta las 5, loco Creo que me alcanzo a ver 2 Vamos a adelantar esto Víceo de 13, algo más importante que la vida, ¿vale? Víceo de 13, algo más importante que la vida, ¿vale? 5, 22, vaya ¿De qué hablas, Deku? Deja las drogas Ah, míralo, salieron, ¿eh? ¿Qué pasa, Chalán? ¿Qué pasa, Chalán? Y, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 3, ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! ¿Nos vamos a estar del pasado? Hombre, supongo que sí, ¿no? Gracias, Kitori, entonces, ¿no? ¡Qué culero, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! Ve el hilo, ¿eh? ¡Hombre! Todo jodido ¡Hombre! Todo jodido ¡Hombre! ¡Hombre! Tiene que haber medo de muro La... ¿Cómo se llamaba, loco? Ah, Tamayo, vale, vale, vale Venga, rápido yo con el gato, ¿no? Vaya, desapareció Vaya, desapareció Hombre, los del kakashi eran perros, ¿sabes? ¿Vaya? 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 a ver lo que te dije el loco te lo dije cuando lo piso pero que crees que le daba de goma no tengo idea loco no Ah, claro o no, porque claro, se peta, tío. Claro, 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 ¿verdad? Una blanquilla desapareciera. Buena sangre. Vale, vale, vale. Es el cerdo, ¿no? Que estaba allá. Todo puteado, loco. Que bueno es el Shinitsu, ¿eh? Qué buena persona. Un poco, pero buena persona. Mientras dormía. Oye, eso es espiado, cabrón. ¿Sabes? Eso es espiado, desgraciado. ¿Verdad? 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 para pelear con el vato este que tiene la vaya por dios de cerdo loco no vale 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 claro porque estará en el suco ahí loco y lo siente no es bueno el demonio y 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 porque lo escuchó y y y y y y y y y Claro, y como este tiene muy desarrollado la audición No, 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 no. Vaya, por Dios ¿De aquí es donde volvemos? ¿A dónde se lo encontró? Lo que pasa es que Tanger ahorita está jodido, ¿sabes? Tanger ahorita está jodido, ¿sabes? ¿Se oye una peleita? ¿O no? Ah, pues sí Pero como te digo, está jodido, ¿eh? Ahorita Me la van a posar aquí, ¿no? Qué cabrones, ¿eh? Malditas ratas Ya ves, ¿eh? Cabrón, el lugar de ayudarlo rápido Dice, no, no, no Que le peguen mientras O sea, en lo que me enojo, ¿sabes? Para darle más emoción al capítulo Vamos a ver esto del final Y se ve a ramases parecidos Continuarás, ¿vale? Bueno, me gustó Gente, recuerda dejar su me gusta en tu comentario Y seguirme en el canal de Ticho Para tenerse acá abajo en la descripción Tienes nada que decir Nos vemos en el próximo video Un besito, chao